Hoy quiero cantarle a mi tierra Con gran alegría y fervor Ojalá que en tierra mía eres luz de inspiración Con el alma yo te canto y con todo el corazón Eres fiel testigo de toda mi niñez Y de mis aventuras que nunca olvidaré Tus calles son testigos de mi primer amor Tus parques la alegría del mundo soñador Ojalá que tierra hermosa y generosa A ti evoco mi alma y mi canción Desde el río amarillo al cohilanto Se oye en conocer tu amanecer Ojalá que valle fértil y cautivo Que comijas a tus hijos en tu hogar Desde el pueblo huangallo hasta maté Se oye en serenatas en tu honor Hoy quiero cantarle a mi tierra Con gran alegría y fervor Ojalá que tierra mía eres luz de inspiración Con el alma yo te canto y con todo el corazón Eres fiel testigo de toda mi niñez Y de mis aventuras que nunca olvidaré Tus calles son testigos de mi primer amor Tus parques la alegría del mundo soñador Ojalá que tierra hermosa y generosa Ojalá que tierra hermosa y generosa A ti evoco mi alma y mi canción Desde el río amarillo al cohilanto Se oye en conocer tu amanecer Ojalá que valle fértil y cautivo Que comijas a tus hijos en tu hogar Desde el pueblo huangallo hasta maté Se oye en serenatas en tu honor Desde el pueblo huangallo hasta maté Se oye en serenatas en tu honor ¡Vamos con la que! ¡Vamos con la que! ¡Venga mi tierra! Mi corazón le entregué a una hermosa cual la cañita Mi corazón le entregué a una hermosa cual la cañita La quiero con toda mi alma y brinda mi paisanita La quiero con toda mi alma y brinda mi paisanita Pepara el gal de gallina, cuchatau y chicharrones Pepara el gal de gallina, cuchatau y chicharrones El rico adobo y el puchero, trigo verde con camarones El rico adobo y el puchero, trigo verde con camarones Pa' sentar un rico vino, el chimpango de trigo Pa' sentar un rico vino, el chimpango de trigo El pisco purón de uva de la bodega San Antonio Buena la ramiel El pisco purón de uva de la bodega San Antonio ¿Qué se dice usted compadre? Ay, con la cañita Como te quisiera costear Pero tú ni siquiera te dejas catatar Y nos vamos a cogrir Música O a sacachi San José de Ronjadero Para callo a mata, zampa de olores y estanques Música Ahí voy Pepara el gal de gallina, cuchatau y chicharrones Pepara el gal de gallina, cuchatau y chicharrones Epa El rico adobo y el puchero, trigo verde con camarones El rico adobo y el puchero, trigo verde con camarones Música Arriba Pa' sentar un rico vino, el chimpango de trigo Pa' sentar un rico vino, el chimpango de trigo El pisco purón de uva de la bodega San Antonio De la bodega San Antonio El pisco puro de uva de la bodega San Antonio De la bodega San Antonio De la bodega San Antonio Música 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 Este bal de mi inspiración Con cariño a mi tierra le canto yo Este bal de mi inspiración Con cariño a mi tierra le canto yo Con tus huertos de sabrosos frutales sus baños de aguas termales, su gastronomía que es muy tradicional, en Kualaque la vida es inigual. Su gastronomía es muy tradicional, en Kualaque la vida es inigual, desde muy lejos llegan tus hijos, con mucha fe y devoción a festejar. 29 de junio, día de San Pedrito, en mi distrito es la gran fiesta patronal. Gracias por ver el video.